La selección de fútbol playa partió este lunes 9 de agosto desde el aeropuerto internacional de El Salvador rumbo a Moscú, Rusia, donde disputará partidos amistosos contra Japón y Paraguay de cara al mundial de dicha modalidad. El plantel va con la ilusión de cumplir el sueño de coronarse campeones del mundo. Representar y poner en alto a nuestro país, vamos con ganas, con garra. Para mí el sueño que siempre he tenido que en este mundial se dé es jugar una final, es lo único que nos falta como selección, ganar un mundial y primeramente Dios todas las cosas salgan bien y creo que para mí ir a este mundial creo que es una alegría y primeramente hacer historia y también poner en alto a nuestro país. De los 14 jugadores que representarán al país, Rubén Batres, quien era duda por su reciente cirugía, viajó junto a sus compañeros y dijo sentirse listo para defender los colores de la azul y blanco. Tuve que ponerle muchas ganas para estar en esta fiesta grande y ahora primeramente Dios echar muchas ganas para darle nuevas alegrías al pueblo salvadoreño. La selecta playera estaría llegando al territorio ruso el 11 de agosto para tener tiempo de adaptación y participar en la fiesta mundialista, que se desarrollará del 19 al 29 de agosto. Informó para laprensagrafica.com, Faustino Sánchez.